Música Cuentas secretas en el banco HSBC de Suiza Quienes están en esa lista, esa lista negra que supera las 1300 personas También se sabe que hay por lo menos 63 guatemaltecos Gente con algún tipo de vínculo con el país, de nacionalidad o pasaporte guatemalteco En fin, muchos otros temas de que hablar en ese sentido Para lo cual hemos invitado al analista en mercados Y sobre todo en temas de economía a un amigo de la casa en realidad A Rodrigo Ponce que también ha sido delegado en la Junta Monetaria Bienvenido a nuestros estudios Gracias Elsa Mariana Muchísimas gracias señor Ponce por acompañarnos esta mañana 63 nombres de guatemaltecos aparecen en esa lista ¿Qué significa para nuestro país? Mire, lo que sucede es que el sistema bancario de Guatemala Tiene bancos autorizados por Junta Monetaria para funcionar Tiene bancos offshore que siempre son autorizados y supervisados Por la Junta de la Superintendencia de Banco Y tiene oficinas de representación en los bancos En este caso el HSBC tiene dos oficinas de representación en Guatemala Una funciona en un centro comercial en Villanueva Y la otra funciona aquí en el edificio Reforma Montúfar Lo que sucede es que las oficinas de representación Buscan a veces intermediar sus capitales con los bancos autorizados Pero también muchas veces actúan como un offshore O sea, tienen un broker o un corredor interno que hace captaciones de recursos locales Y lógicamente la persona que tiene un capital a veces busca opciones un tanto más seguras O más atractivas en la tasa de interés para hacer una inversión Y en este caso la banca suiza es una banca pues sumamente confiable Y la franquicia del HSBC es un banco británico ¿Verdad? Ahora, esto pues se está viendo en este momento Como usted lo explica, como algo que puede hacer cualquier inversionista Cualquier persona que quiere tener su dinero Sin embargo, la forma en la que le presenta estos 50 periodistas Bueno, más bien, 50 países representados por periodistas Que hace esta lista y que dicen que en realidad están evadiendo los impuestos Entonces, hay una lista acá Algunos de nuestros televidentes que están opinando con el hashtag Evasores Impuestos Dicen quiénes son esas personas y por qué están evadiendo impuestos Le voy a explicar, mire La banca suiza es, por así decirlo, lo que fija el parámetro del resto de bancos Y entonces ellos emitieron unas normativas que se llaman las normativas del convenio de Basilea Que ya van en tres etapas Eso lógicamente lo que quiere es ajustar los riesgos y una rigidez de controles Y entonces si hay una rigidez de controles Lógicamente hay que dar mucha información Entonces hay gente que no le gusta ese tema Aparte de eso, en Estados Unidos se aprobó la ley FACTA Que era la ley de transferencias de capitales Para que los Estados Unidos tuviera un control de impuestos Así como está el impuesto de productos financieros en Guatemala Y entonces eso es parte de la normativa de lavado de dineros Y entonces los bancos que no se adhirieron a las directrices de la ley FACTA Que es una ley de los Estados Unidos pero que se aplica a nivel mundial Entonces le ofrecen a usted una alternativa paralela El objetivo de la ley FACTA básicamente era eso Pagar impuestos Entonces si yo iba a hacer una transferencia de 100 dólares de Estados Unidos a mi hijo Y yo no iba a usar un banco que... Si yo uso un banco que está registrado no pago el 30% de impuestos Si uso un banco que se registró Entonces yo tenía que pagar un impuesto sobre la transferencia Entonces no todos los bancos cumplieron con esa normativa No hay que asustarse por así decirlo de este tipo de situaciones Porque es como que si hubiera estallado una caja de Pandora En Islas Caimán, en Bahamas, en las Islas Vírgenes En algún puntito que es tierra de nadie Aquí el problema es que pues uno se sorprende que es un banco británico Y que es en territorio suizo A mi me llama la atención El HSBC admitió Reconocemos y nos hacemos cargo de las fallas de cumplimiento y control en el pasado Hemos dado pasos significativos durante los últimos años para implementar reformas Y sacar a clientes que no estuvieran a la altura de los estrictos estándares de nuevos HSBC ¿Qué pasaría si se llega a comprobar que se ha dado lavado O en algunos casos evasión de impuestos por parte del HSBC? Mire, la técnica de lavado de dinero no es complicada Porque a veces el tema es que la gente que está en un negocio ilícito genera el dinero El problema de ellos es meter el dinero a la economía Y entonces si ellos meten el dinero a la economía Tendrían que llenar una serie de formularios que pide la normativa de lavado de dinero Y que lógicamente pues va, se puede ir buscando una aguja en un pajar Mire, aterrizando para el tema de Guatemala Pues a mí no me sorprende escuchar ahí 63 nombres Lo que sucede es que la ley sí impide hacer públicos esos nombres El artículo 63 de la ley de bancos y grupos financieros Dice confidencialidad de las operaciones Entonces ese listado se puede conocer en la Intendencia de Verificación Especial En la Junta Monetaria, en la Superintendencia de Bancos Pero la ley impide mencionar un solo nombre en medios de comunicación o hacerlo público Ahora lo que estamos viendo es que... Porque así está redactada la ley Pero muchas personas se preguntan Y el tema está siendo tratado no solamente en Guatemala A nivel internacional por este grupo de periodistas Como que efectivamente destapó una caja de Pandora Y que hay ilegalidades allí Mencionan una lista de famosos como Schumacher, Alonso y más Que tienen allí sus recursos ¿Por qué se ve como malos? Si pareciera simplemente que no quisieron adherirse O que no están pagando el impuesto Lo que pasa es que si usted no paga el impuesto Y no cumple con la normativa de riesgo Entonces su institución puede jugar con capitales volátiles Y usted los puede perder Es más fácil que usted los pierda Entonces si usted los pierde puede haber un impacto Por ejemplo, mire La franquicia HSBC Si a mí no me falla la memoria En su momento en Guatemala Compró la franquicia del grupo Altas Cumbres Que es un banco que coloca créditos A un muy alto porcentaje en este país Y que después la vendió Hay otro banco en Guatemala Que hasta donde yo sé Está retirándose Porque no quiere cumplir con la normativa de Basilea Entonces es más fácil vender su cartera Y trasladarse a otro lado Donde hay menos controles Entonces la diferencia entre lo que sucede ahorita Con el HSBC Y lo que sucedió cuando quebró Bacovia por ejemplo En Estados Unidos Es que en este momento Es el reflejo de una institución De una franquicia británica Que es extremadamente conservadora En el lugar donde en teoría Están todos los aspectos De mejor manejo de la banca Y entonces Obedece Según mi perspectiva A que la gente que invirtió O la triangulación de inversión Que hizo el HSBC Fue para no cumplir con la norma Que exige Basilea Y con la norma de control Que exige la ley FAPTA Que es la que obliga Prácticamente a pagar un impuesto Sobre inversiones financieras Entre la lista de los países que aparecen Llamó muchísimo la atención Que apareciera Haití Porque se considera Uno de los países más desfavorecidos Del mundo Pero vemos como El fallecido Haití es un país pobre Pero tiene un banco central Y tiene un sistema bancario Y por lo tanto Usted puede hacer triangulaciones Pero vemos un hombre específicamente Que es de la esposa Del fallecido ex recaudador Que tiene una cuenta millonaria En este lugar No estamos hablando Que un país está teniendo Una cuenta Entonces llama muchísimo la atención ¿Qué pasaría en ese caso? Mire En ese caso Lo que procedería Es que internamente El Estado de Haití Que para mí no lo va a hacer Tendría que iniciar un proceso Ante las intendencias De las verificaciones especiales De cada país Para tratar de hacer La repatriación de ese dinero Y entonces Ahí es cuando usted busca A veces Documentos Porque el documento puede estar Resguardado en Suiza Pero hay que ver En dónde está El domicilio fiscal De quien le emite A usted ese pagaré O esa inversión A plazo Porque Le repito En Guatemala vienen Usted da el dinero Le extiende en su pagaré Pero el domicilio fiscal Puede ser tierra de nadie Aunque esté resguardado En una central de custodias En cualquier país Regulado Rodrigo Ahora El tema es que Hay gente muy famosa En esa lista En la lista Falciani Estamos hablando De por ejemplo Alphonse Godal Que es ex vicepresidente Del Club Barcelona Y gente Que acabo Yo enumerar Una lista enorme Que está allí ¿A quién se va a perseguir Por este tipo de temas? ¿Quién tiene que revelar La información Que estaba oculta No tiene que sorprender Que alguien Diga Hay un futbolista Porque fíjese Que por ejemplo Dentro de las cinco mecánicas Más fáciles De lavado de dinero Está por ejemplo Una iglesia Una cooperativa Está una planilla De fútbol Por ejemplo Guatemala Es el tercer fútbol Mejor pagado De América Aunque su fútbol No sirva Primero viene México Después viene la MLS Después viene Guatemala Los conciertos Y los casinos Son las otras dos mecánicas Para lavar dinero Entonces Eso usted los encuentra Fácilmente En Guatemala Y entonces No es de extrañar Que el tema De un equipo Como el fútbol Barcelona Pueda aparecer ahí Porque si usted Se da cuenta Es una de las franquicias De mayor renombre A nivel mundial Y es una de las franquicias Que más fácilmente Le permite Hacer un negocio Y cuando usted mira Que de pronto La hacienda De Iberia Persigue a Messi Y que ahora Aparece Este tema Es porque Lógicamente Ellos Reciben Grandes cantidades De dinero Y no necesariamente Lo reportan todo Porque en este caso Uno de los puntos Donde se inicia Este proceso Es en Argentina También Pero ¿Quién va a responder Por eso? ¿Van a responder Los que tienen las cuentas Incluyendo los 63 guatemaltecos O va a responder El banco Tiene que responder El banco El banco Porque fíjese Que inclusive Si yo hago una inversión Y el banco No resguarda mi inversión Yo como inversionista Puedo demandar al banco Por eso es que viene El tema de la confidencialidad Aunque yo como inversionista Sé el factor de riesgo Entonces ellos tuvieron Que haber vendido La idea De que la inversión Se daba Para precisamente No hacer el reporte Que exige la ley La ley facta De los Estados Unidos Usted mencionaba Que la ley No permite entonces Que se conozcan los nombres En Guatemala En Guatemala De ninguna manera Entonces podremos conocer Quienes son las 63 personas Que tienen una cuenta Se puede conocer Si Pero por ejemplo Si yo vengo Y le digo Mire yo sé que está fulano En ese momento A mi me Me inicia un proceso Fíjese que mire Dice Salvo las obligaciones Y deberes establecidos Por las normativas Sobre lavado de dinero Otros activos Los directores Gerentes Representantes legales Funcionarios Y empleados De los bancos No podrán proporcionar Información Bajo cualquier modalidad A ninguna persona Individual Jurídica Pública O privada Que tienda a revelar El carácter confidencial De la identidad De los depositantes En los bancos Entonces Usted puede tener aquí Al presidente del Banco Guatemala Al superintendente de bancos A cualquier miembro De la junta monetaria Alguien como Mi persona Que se dedica a hacer Inteligencia de mercados Que si yo lo revelo Entro En un conflicto Con la ley Porque es lo que dice aquí Pácitamente Aunque se conozca En Guatemala Ahora Por ejemplo Hay una página Llamada Elconfidencial.com Que prometió Que esta misma semana Va a revelar Los nombres De los españoles Que están en esta lista negra Por llamarle de alguna manera Pero eventualmente Los nombres de los guatemaltecos También saldrán ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Afectará sus inversiones En Guatemala? ¿Serán vistos como Realmente evasores fiscales? Que es incluso Nuestro hashtag hoy ¿O simplemente ellos podrán explicar Estaba buscando Un modelo de negocio En el que yo tuviese Más dividendos Y tuviese que pagar Menos impuestos? Fíjese que Cuando uno hace un análisis De evasión fiscal Uno de los problemas Que se dicen Que se dictan en Guatemala Es que como existe El secreto bancario Entonces yo no puedo Por ejemplo Si soy un banco No le puedo dar información A la SAT En Estados Unidos Si lo puedo hacer ¿Verdad? Entonces Ese es el problema Ahí pueden salir Distintos nombres Que van a salir como noticia Pero hasta que no se modifique La ley En este país No se puede hacer nada de eso Y les repito El origen de esto Es que Los Estados Unidos Emite Una rigidez más fuerte Sobre el lavado de dinero Crea la ley FACTA Y entonces la ley FACTA Obliga a hacer una declaración De impuestos Sobre productos financieros A la larga es eso Y entonces yo no quiero Pagar impuestos Entonces si yo tengo Mil dólares ahorrados Pues alguien dice Es poquito Pero si ya tengo Cien millones de dólares Ahorrados Es una gran cantidad De impuestos Eso es lo que sucede acá Perfecto Gracias Rodrigo Ponce Por esta entrevista Y por darnos luces Sobre todo este tema Que parece ahora mismo Que es muy volátil Hay mucha información surgiendo Preguntando si Quienes son esas personas Y varios de nuestros Tuiteros Karol Tú lo habrás leído Está preguntando Quienes son Quedé en la lista De los nombres De esas personas Pero eso se quedará Por la ley No lo permite Perfecto Gracias Rodrigo Ponce Entonces se quedarán Con la duda Nuestros televidentes Con esto damos Por finalizada La entrevista del día Y nos trasladamos A Matutino Express Quienes nos comentarán Que podemos esperar Hoy del programa Adiós